Voy a revelar una historia que a veces es mentira y otras no es verdad Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte, no podía tardar Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color Y pasó tanta gente por delante que nadie me vio Esperaría de pie que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer Como un vendaval a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión Y creció a su lado monstruosa toda una obsesión En plena noche a esos de las tres algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescame antes de repetir Vivo en la calle, estudio y aprendiz con libros que en la escuela nunca Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescame antes de repetir No perdería de pie esa sensación de encontrarme con las cosas por segunda vez La oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que amar Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión En plena noche a esos de las tres algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescame antes de repetir Vivo en la calle, estudio y aprendiz con libros que en la escuela nunca vi Abre mi puerta, quiero entrar y salir y refrescame antes de repetir Mi puerta, quiero entrar y salir y subir Gracias por ver el video.